Y tienes doble nacionalidad No, estoy aquí como extranjero y soy nacido aquí Tenemos unos donuts ¿Unos donuts? Andrea, súbete con él El edo kinky El edo kinky Oye, Jerry Estoy swimming online ¿Está enfadada o no? Sí, sí, está enfadada, está enfadada ¡Mira un mono, Andrea! ¿Qué? Está enfadada, Andrea Kiri, fuera coñas Que esos monos te abren la maleta en un segundo y te quitan cosas Lo digo por experiencia propia Eso espero, eso espero Si ocurre eso sería increíble Nos abren la mochila y nos quitan un router Hace falta pasaporte para Gibraltar No me lo he traído Me lo avisaron, me lo dijeron Entonces no pasáis XD Con el DNI te dejan pasar, no te preocupes Chula, no nos asustes No, no, a mí me lo dijeron también alguien que había ido a Gibraltar, eh Que lleváramos el pasaporte, pero eso se me ha olvidado En el DNI vale DNI solo, pasaporte no Vale, vale Chavales, hemos llegado ¿Los padres son ingleses? Sí, los dos ¿Y no hablan español? Mi padre ha hablado Mi padre es que falleció cuando tenía 17 Pero mi padre ha hablado como yo, bilingüe Mi madre lo chapucea Pero no le importa Porque así no se entera de la tontería que ha hablado Mejor, mejor ¿Y tienes doble nacionalidad? No, porque ahora mismo se me lo puede sacar Antes cuando estaba en Inglaterra con Europa Inglaterra decía que no porque era un país de Europa Entonces para qué te hacía falta Ya Y no me permitían Pero ahora sí lo permiten Y es que me da mucha pereza pedirlo Ya, al final si no viajas mucho a Inglaterra y tal Es que además tampoco vale la pena Si luego entra en Inglaterra es cómodo No hay... ¿Pero tienes nacionalidad española? No, la inglesa ¿Ah, tú tienes inglesa? Sí, y estoy aquí como extranjero Y soy nacido aquí Y no puedo ni votar aquí ni nada Es gracioso, ¿vale? El país con la burocracia de este país Hostia A veces digo yo, pero... Pregúntale a Don si venís al taller, dice Johnny Sí, vamos allá Aquí estáis Sí, sí Hostia, ¿eh? Uf, quiero esa pitbike Hola Buah, me voy a llevar la pitbike, ¿eh? Cómo mola ¿Arranca? Claro Si todo lo que hay, bueno, que todo Todo lo que hay arranca, ¿no? Casi todo ¿Qué es eso? Un MX5 Esto es un fucking Lamborghini de verdad, tío Andrés está flipando comer un Lamborghini así Lamborghini, diablo, darle una vuelta por Gibraltar Hostia, ¿eh? No entra por las calles, Gibraltar Hostia, que las puertas salen para arriba Claro Mira, Andrea Hostia, ¿eh? No lo toquí a Andrea, ¿no voy a ver qué? Hola, ¿qué tal? Un placer Regular ¿Regular? Tristey es de fiesta este fin de hoy Oh, ok, ok No sé quién ha dado el tour hasta ahora Tonio Sí, hemos ido viendo y tal Este es el primer vehículo que hice Yo pensaba que yo quiero hacer un proyecto entero Aquí, yo Entonces compré este C10 en Madrid en un descuase con otro coche encima Y empecé y compré la cabina Nunca había pintado Este hemos empezado a hacer un Monster Truck Tengo neumáticos de 52 Sí, de grande Esto es el recorrer en desiertos Sí El Blazer Traído de América No, yo lo compré en Valencia Ah, bien Era bastante interesante Lo vi en Vente Yo estaba yendo a hacer esquí en Francia En vuelta paré Y paré y lo miraba y yo digo Bueno, está bastante bien Estaba anunciado en 7500 o algo así Y yo he dicho Vale, que bueno, te llamo porque voy a ver a dos más Dice No, no, hazme un oferta ya Ahora Digo Bueno, no quiero ofenderte Porque no sé ¿Cómo está el coche? Que voy a ver con los otros dos Entonces yo le dije Hazme una oferta o lo que sea A ver cuánto Y yo le digo Cuatro mil Dice Venga, tráeme la mano Digo ¿Pero por qué? Dice Porque acaban de vender este edificio interno a Mercadona Que era gasolinera Vamos Que le daba igual Que le daba igual Tenía que quitar todo en una semana Y yo digo Ok, pues por favor Ya ves Y lo pinté El postre De llanto neumático Suspensión Cambiado el motor El interior Estaba perfecto cuando lo compré Pues Rubén Acompáñanos Nos vamos para divertar, tío Ponemos unos donuts ¿Unos donuts? ¿Unos qué? Ponemos uno hecho y uno fuera Vale ¿Cómo? ¿Unos donuts? ¿Qué son unos donuts? A ver Pues bueno, pues Lo que come Homer Simpson ¿Alguien viene conmigo? Andrea, súbete con él ¿Yo? Sí, sí, sí Voy Un segundo, por favor Un segundo, por favor Andrea es bilingüe Desde ahora Sí, venga Suerte Adiós Adiós, cariño Oh, hay vacas No se puede grabar No se puede grabar No se puede grabar El nudo kinky El nudo kinky Chat, ha potado ya Andrea Dice Andrea Que te llena de piedras ¡Claro! Estáis silenciados Ya no hay TTS Bueno, a ver qué dice Erika Llevamos mucho tabaco Llevamos mucho tabaco Solo venimos a crearnos cuentas en paraísos fiscales Hola, buenas ¿Tienes tarjetas? ¿Tienes tarjetas ni, eh? Dice tú, sí ¿Tienes tarjetas ni, eh? ¿Tienes tarjetas ni, eh? ¿Tienes tarjetas ni, eh? Mira, poned mi pasaporte de Nación Ageciras, tío Es que, de verdad Así está la cosa ya, ¿no, tío? Oficialmente estamos en Inglaterra ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algo online? ¿Estás haciendo algo online? ¿Estás haciendo algo online? ¿Estás haciendo algo online? Sí ¿Has tenido a mí en la cámara, ¿no? Sí, en el momento te estoy No, 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 no No, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Está enfadado o no? Sí, sí, está enfadado o no. Sí, sí, está enfadado, está enfadado. No, no, no sabía si estaba enfadado o no. Ya, no lo tenía muy claro. Quería quizás estar enfadado, pero no podía ver qué coño estaba pasando. Pero yo intentando explicar, solo me mandaba a mis calles. Digo, ¿qué está pasando aquí? No, 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 no. Andrea, si ves que tiran paquetes de un barco, avisa que los vamos a pescar. Que nos pagamos el coche nuevo y la casa. No te creas tan inglés que llevas el volante a la izquierda, paleto. Mira, un mono, Andrea. Ahí está. Andrea, monos. Se la suda, eh. Tío, dos monos. Bro, ¿son estos auténticos monos gibraltareños? Andrea, se está pensando en robarte el móvil, así que cuidado. Mira, mira, te pasa por encima y se la pela. Mira, mira, se está follando. Está follando, Andrea. No puede ser. De los creadores de las fresas servidos. ¡No! Los monos que huelen a mono. Y ahora después de chingárselo le limpia la... Estaban chingando, tío. No, Andrea, no enfoques. ¿Pues algo? Venga, vamos, anda. Tío. Tío. Uy.